Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Uno de los monumentos locales que a pesar de ser muy visto y conocido por los tijuanenses, es una de las obras de las cuales se sabe poco, o los datos sobre su historial son totalmente nulos. Por eso y por primera vez, el día de hoy te contaré la historia de los llamados Arcos de la Mesa de Tijuana. Por supuesto, una investigación original de Tijuana en el tiempo. Corría el periodo de gobierno municipal del señor Marco Antonio Bolaños Cacho, quien estuvo al mando de la alcaldía local del 1 de noviembre de 1971 al 31 de octubre de 1974. Dicho político, obsesionado con el cambio de imagen de la ciudad, desde sus primeros días al mando de Tijuana, invirtió más de 8 millones de pesos en 12 obras emblemáticas, a las cuales llamó la nueva imagen tijuanense. El gobierno de Bolaños Cacho se enfatizó en gran medida por sus obras, a las que selló con arcos hechos de ladrillo, dándole un toque rústico colonial a las mismas. El objetivo principal fue dignificar a Tijuana mediante la remodelación de edificios, reconstruir y pintar fachadas, poner maceteros en los camellones de algunos bulevares, plantar árboles y dotar a la administración pública de departamentos y diversas oficinas. Para estos trabajos y algunos otros, puso como jefe de obras públicas municipales al arquitecto Enrique Luna Herrera, un hombre que deseaba ver una ciudad fronteriza limpia, de primer mundo, con características constructivas a base de ladrillos, su sello distintivo de trabajo. En 1973, la hoy poblada mesa de Tijuana estaba en franca línea de crecimiento. Por aquel tiempo, el inicio o entrada a dicho territorio o demarcación, era al finalizar la Plaza Las Palmas, en línea recta con el edificio de la Harinera El Rosal. Fue así que, en modo de honor al distrito de Riego con el que nació la zona de la Mesa de Tijuana, el señor Bolaños Cacho ordenó en octubre de 1973 al arquitecto Luna, construir al inicio de dicha delegación, un monumento emblemático para toda el área. Luna Herrera decide hacer su obra sobre el camellón del boulevard Díaz Ordaz. Después de algunas propuestas, elige construir un mini acueducto con estilo colonial romano. Como sabemos, los acueductos son un sistema que permite transportar agua en forma de flujo continuo, desde un lugar que está accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o poblado. Esto fue lo que propició que se escogiera un acueducto como monumento para esa zona, gracias a su pasado de siembra y cosecha. El monumento de los Arcos de la Mesa, al que oficialmente se le llamaba Arcos Hacienda Acueducto, aunque también se le decía el Acueducto Decorativo del Boulevard Díaz Ordaz, el Acueducto de Ornato o los Arcos del Acueducto Ornamental, fue parte de las 12 construcciones emblemáticas del gobierno de Bolaños Cacho. El lunes 15 de octubre de 1973, iniciaron las labores de construcción del monumento Los Arcos. Todo quedó a cargo de los trabajadores de obras públicas municipales, al mando del arquitecto Luna Herrera, con la supervisión del señor Juan Villalpando Cuevas, entonces regidor de la zona urbana de la Mesa. Para diciembre de aquel año, la obra estaba a la mitad de su construcción. Los trabajos de las 12 obras corrían al mismo tiempo, y solo quedaban 10 meses para concluirlas e inaugurarlas. Para el día 2 de febrero de 1974, el monumento de Los Arcos había sido terminado, quedando solo pendiente las labores de plomería. Con una medida de 4 metros y medio de altura, por 12 metros de largo, el mini acueducto del Boulevard Díaz Ordaz fue hecho de baldosas, piedra, cemento, varilla y ladrillos. Además, se le puso tubería y se electrificó. Originalmente se le dotó con 10 candelabros, 5 de cada lado que lo iluminaban por las noches. Debajo de los arcos se construyó una fosa, y se le puso una bomba que enviaba agua hacia arriba por el centro del monumento, para que el líquido cayera por ambos extremos de la obra, a unas pequeñas piletas acompañadas de dos torres de piedra. Para luego regresar el agua a la misma fosa, toda la obra tuvo un costo de 600 mil pesos. También se le colocaron las letras Delegación La Mesa, aunque después fueron borradas, cuando el inicio de dicha demarcación se supo comienza desde la Plaza Galerías. Finalmente, el jueves 21 de febrero de 1974, el monumento de Los Arcos del Boulevard Díaz Ordaz fue inaugurado a las 2 de la tarde, por el alcalde en turno de Tijuana, Marco Antonio Bolaños Cacho, y decenas de servidores públicos municipales. La fuente del monumento característico fue puesta en marcha, y se colocó una placa conmemorativa de bronce, que al paso de los años sería robada. El distintivo de la obra, como ya se dijo, eran los arcos y los ladrillos. Fue puesta en servicio como un nuevo motivo de decoración, en la llamada Remodelación de Tijuana. Con el paso de los años, los arcos de la mesa se convirtieron en un emblema para la zona, resaltando con ello la identidad histórica de dicha delegación. Pero como todo también tuvo sus fallas. Primero la bomba de agua se descompuso. Para compensar aquella falla a los dos extremos del monumento, se le colocaron cadenas que emulaban la caída de agua. Después este defecto sería reparado, pero de nueva cuenta en los años 90 la bomba de agua dejó de funcionar. Además comenzó a correrse el líquido hacia la calle, mojando con esto a su paso a los autos y causando molestias a los transeúntes. También los candelabros fueron removidos, y se le colocaron figuras de madera protegiendo las lámparas de electricidad. En 1974 se construyó una réplica exacta del monumento Los Arcos en la alberca del Hotel Country Club, causando con ello algunas especulaciones. Después de muchos años de abandono en julio de 2020, se le hizo una fuerte remodelación en la que se invirtieron 65 mil pesos. Se reemplazó el aparato y sistema para bombear el agua del acueducto y la iluminación. Se quitaron las cadenas y volvió a funcionar la cascada por algunos días. Además se colocó una placa conmemorativa de la remodelación. La acción de rehabilitar el acueducto formó parte de los festejos del 131 aniversario de la Fundación de Tijuana, recibiendo apoyo de dos familias tijuanenses, los Cabada y los Reynoso, también de una empresa de autolavado de la zona. Así es como hoy, hemos conocido juntos la historia del Monumento de los Arcos de la Mesa, una obra que resalta la identidad histórica y el pasado extraordinario de la increíble Tijuana. Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.